¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Ha llegado el momento de continuar la aventura de Hawkeye o de Clint Barton Ojo de Halcón Y bueno, qué mejor manera que continuando con Marvel Avengers Futuro imperfecto Lo que digo, una en DLC que me está gustando mucho Vamos a venir por aquí Y después de lo de Hank Pym que nos ha comentado Vamos a ver qué ocurre Porque tenemos una nueva misión principal En este caso, hasta la muerte Misión de la campaña de dificultad Hank Pym ha modificado el King Jet para alcanzar el puente temporal del futuro Viaja a los páramos del futuro Y encuentra a Nick Furia Lo que digo, potencia de la misión bastante bien Eh... sí Vale, tenemos que iniciarla desde la superestación Vale, pues vamos allá Me he venido aquí a lo del King Jet A ver si pillaba alguna cosa de esto de cosméticos y tal Pero he visto que solo me salen ahora mismo Todo lo que me sale lo tengo comprado Y que son tres y tres O sea, me he quedado muy rayado con eso Pero bueno, lo que digo Os voy poniendo un poquito al día, ¿vale? Para que veáis un poco He jugado un poco a lo que digo Un par de misiones de estas de secundarias De las que ya hemos hecho con el resto de personajes, ¿vale? Y bueno, como podéis ver He subido un poquito el nivel de Clint Y bueno, he pillado un poquito de equipamiento Tanto de la tienda aquí Como de lo que son las misiones Así que lo tengo con más potencia Y eso, creedme, que se va a notar Pero bueno, vamos a la estación cero Y una cosa que sí que os quería decir Que seguro que más de uno me preguntáis El tema de si han puesto nuevos trajes y demás con el DLC Al parecer sí que han ido poniendo cosas nuevas Incluso gestos Así que yo creo que viene bastante bien Pero no es lo importante Lo importante, lo que os quería hablar ahora es Que ya tenemos un mapa de ruta O un rat map Como muchos lo conoceréis En el cual nos pone un poco Cómo va a ser el futuro de este juego Al parecer hasta verano No debería llegar el siguiente héroe Que es Pantera Negra Pero la cosa pinta bastante, bastante bien Vamos ahora, lo que digo A centrarnos un poquito en Hasta la Muerte Y luego después de las cinemáticas Os voy contando Mientras vamos completando la quest Vamos allá ¡Qué viciote que me estoy pegando, chavales! ¡Wow! Venimos aquí Y ya sabéis A Leo Vamos a iniciar la misión Supongo que vendrá una pequeña cinemática Y esto no ha acabado, chicos Vale Ojo, el King Jet ahí Con el rollo este temporal Queda chulo y todo, eh Me falta un ala al King Jet Ahí está No cargaba la textura Tengo ganas de cuando tenga la Play 5 Actualizar el juego a Play 5 Porque he visto Se nota la diferencia, eh Sobre todo en tiempos de carga Madre mía Pero bueno, aquí vamos a ver Lo que digo Vamos a darle a iniciar Y bueno, misión de la campaña Aquí estamos hasta la muerte, chavales Final supongo de futuro imperfecto Por conforme Ojo, habrá más cosas en el DLC Pero lo que es la historia Creo que va a terminar más o menos aquí Creo que es más corta Que lo de Que es lo de KB Shop Por el hecho de que Como podéis ver Si miramos en objetivos Ojo Aquí está la trampita, ¿no? De ver ahí Cómo va todo Me sale ya que llevo Prácticamente lo que digo Dos partes de tres ¿Vale? Entonces yo creo que esto Literalmente Será el final Me puedo equivocar Puede que luego haya más contenido Ojalá Pero bueno La verdad que la historia está gustándome Dejé a Furia en el futuro Cuando volví por el puente temporal Si sigue vivo Pienso sacarlo Así podremos usar su información Sobre el proyecto Omega Para salvar el mundo ¿Y si está muerto? Kate, Kate, Kate Los planes de contingencia de Furia Tienen planes de contingencia Ese hombre sobreviviría al apocalipsis Cierto Vamos a por él Lo hemos conseguido Bien hecho, Opie Vaya Esto es muy lúgubre Sí No creo que el apocalipsis Sea muy divertido Y aquí estamos Me encanta como cae El Tiritas Ojo de halcón Y bueno Esto es el futuro Genial ¿Se parece al sueño ese tuyo? Sí Resulta que no era solo un sueño He estado aquí antes Clint, has estado todo el tiempo En la cama del Quimera Sí Lo sé No hablo físicamente Siento que conozco este sitio Y tengo que seguir Por este camino Tú primero Dorothy Vale De momento parece que solo nos marca Que hay cosas por ahí Así que Lo que digo A ver No creo que en el cementerio de coches Haya mucho Pero yo por si acaso Voy a inspeccionar esta zona ¿Vale? La verdad que Me ha gustado mucho Esta nueva zona de los paramos Nos va a dar diversión para el rato Eso también es verdad Las nuevas misiones Que también han puesto secundarias Seguro que ayudan En todo este proceso Y bueno Sobre todo la pregunta Que más me hago Es un poco ¿Qué nos espera más allá? Como bien os estaba comentando El tema del mapa El mapa de ruta Ya está listo Y con Black Panther Viniendo para verano Creo que las otras cosas También parecen contenidos interesantes Se habla incluso De una parte Supongo que sea una ampliación Pequeña de historia ¿No? O con una misión nueva En la que Mónica Por lo visto Tiene aquí el cubo cósmico Así que puede estar Bastante, bastante top Y bueno Ya veremos un poco Como va todo Porque la verdad que Los planes para el futuro del juego A mi me parecen bastante interesantes Si que es verdad que Quizás los personajes Lo que digo Tarden demasiados meses De uno a otro Pero si la historia Continúa avanzando Y tiene calidad Es lo que tenemos que disfrutar ¿No? Vale Ojo Aquí tenemos un cofre Vale Y Por aquí está Completamente chapado ¿No? Vale Chapado Vamos a venir por aquí Ahora lo que me dice Que por aquí No podremos avanzar más ¿No? Me encanta Lo de para colgarse Con este personaje Va súper fácil Vale Yo por aquí No veo ningún tesoro Así que Obviamente Vamos para arriba Y al lío Va a tener que ser En la otra zona Está claro Vamos de momento Hacia la zona principal Y a ver que ocurre Lo que digo Sobre todo Me mola Porque este Nuevo mapa Queda bastante Bastante guay O sea No Lo que digo Es un nuevo bioma Es una nueva zona Y eso se va a notar En el juego Así que vamos a ver Nuevas aventuras Aquí En KTS No hay punto de comparación Oye ¿Esos son robots de IMA? ¿IMA sobrevideó al apocalipsis? No Vamos a acabar con la cosa Que teníamos de nada Lecha por activo El poder fluye por mí El poder fluye por mí Ahí estamos Perfecto Ese era el último Espero que encontremos vida de verdad En esta vara Vamos a coger los equipos Y demás Que vayan dejando Ya lío Siempre con la respuesta Más deprimente en la boca ¿No? Ya Bueno Seguramente sea la verdad Vamos a coger aquí recursos Que siempre nos van a venir bien Y parece que tenemos que avanzar Sí o sí Por aquí Y ahora aquí sí que tendremos La bifurcación ¿No? Para coger el objetivo secundario Que parece estar ahí al fondo Me encanta esto Esta habilidad es Esta habilidad es genuinamente buena Os lo digo ya Enemigos fuera Vamos allá Vamos allá Yo aquí hubiera dejado un cofre Ojo Se me da bien esto Vale Pues ya tenemos cofrecito Es que A ver Se veía venir ¿No? Bueno vamos a ir por aquí Lo que digo Parece que allá al fondo Tenemos un objetivo Así que ¿Dónde está? Allá Voy a ver que por aquí No haya nada más ¿Qué es lo que digo? Estas zonas Dan para cofres Más así rocosas Con un pequeño secretito Nunca vendría mal Pero bueno Por aquí no veo ninguno más Vamos a ver De ir hacia el objetivo secundario primero Y luego ya vemos No sé Me ha molado La verdad que Lo que digo El DLC me está sorprendiendo bastante Tiene diversión por un tubo Que eso también es importante Y no sé a vosotros Pero a mí el personaje Me flipa Se ha convertido probablemente Lo que digo Junto con Iron Man En uno de Mis favoritos Vale Por aquí ya no veo nada más Para engancharnos ni nada Tampoco veo ningún cofre Así que supongo que aquí Pues simplemente Lo que digo Son yermos Y punto Vale Eso es un arbusto Digo ¿Eso qué es? Vale Vale Aquí parece que tenemos un élite Vamos a por él Es que está Está rotísima la habilidad O sea Os lo digo en serio Mirad Nivel 21 ya Chavales Como que no queda la cosa Vale Esto parece que Ya está El enemigo derrotado Ahí está Vamos a Ojo Vale Ahí hay más A ver si consigo Reventarle el ojo Que ya sabéis Que ahí está Hay que vencer Hay que vencer a 25 Esto es para la misión secundaria De estado Juego del Cone Que siempre nos va a venir bien Vale Por aquí no creo que haya nada más O sea Ya os digo que Ahí al fondo Me ha aparecido en un cofre ¿No? A ver No sé si tengo ahora mismo vista Ojo del Cone Pero me ha aparecido en un cofre Aquí al fondo Bros ¡Uepa! Bueno Ahí sí que hay algo Vale Vamos un momentito A equiparnos aquí A ojo del Cone Lo que digo Venimos a habilidades Lo primero Me voy a pillar De primarias Vale Voy a subir Esta aquí Ahí está El corto ascendente Vale Y ahora Un momentito Vamos a equipo Y voy a darle a equipar Automáticamente Parece que Ojo Que hasta las legendarias Se han quedado atrás Aquí creo que puedo Mejorarme la legendaria Un poquito Y mejor Y a ver Aquí es 34 Y el arco son 30 Así que Esto sí que es mejor O sea Mejor que mi arco legendario Es Vale Perfecto Pues vamos al lío Vamos a volver Ok Pues nada ¿Qué queréis que os diga? Vamos aquí al objetivo Ya tenemos aquí equipado A Clint Barton Nuestro ojito de halcón Favorito Así que Vamos allá Lo que digo Del roadmap Hay una cosa Que sí que me ha gustado Bastante Y es que Por lo menos han dado Bastantes modos nuevos Al juego Así que creo que va a estar Bastante interesante Continuar con nuestra aventura Con Marvel Avengers Vamos a quitarnos aquí Al tron de seguridad Uno, dos Fuera Me estoy tirando a flecha curandera Y no me he curado Vamos a quitarnos a los tochos Me encanta el control De los halcón Están muy top Ahí está Ojo Me duele la cabeza Y no me concentro Como si no estuviera aquí Este sitio tiene algo extraño Vamos a buscar algo que nos sirva Venga Vale Cogrecito por aquí Y a ver que hay aquí Ojo El logo de Ojo de halcón ¿Qué pasa? Pues nada A Leon Aquí veo que hay algo Ojo Hay cuevas Cuevas y cofres Siempre son bien recibidos Vale Vale Supongo que será Yendo por la otra ¿No? No sé qué deciros Por ahí no creo que podamos subir Así que Jodeando esto quizás Yo creo que luego podremos quedar por eso Es que está rotísimo Chaval Esto se ha bobeado y todo Ojo Qué bugazo ¿No? Que se ha metido Nivel Vale Ha volado Ha volado eh Literal Ha volado Vale Vamos a ver qué pasa Lo hemos acabado con Iva ¿Estás bien? Sí Gracias Casi me matan No me creo que estéis aquí Vale A lo mejor puedes ayudarnos Eres de S.H.I.E.L.D. ¿No? Buscamos al comandante Furia Vosotros y todo el mundo Vale 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 Parece que la invasión mató a todo el mundo Quizá por fin consigamos respuestas Sí, pero démonos prisa Vale, ya se nos ha actualizado El tema es, por ahí al fondo quizás haya algo Ojo Ya sé que no me sale ningún marcador Pero vamos a investigar Ya sabía yo Buah, chavales Es que no me digáis que no mola este nuevo escenario O sea, está muy, muy top A mí me flipa, os lo digo en serio También otra cosa que me ha gustado mucho de Ojo de Halcón Es el tema del movimiento Lo tiene bastante Ojo, ojo Que ahí está lo del centinela, chaval No estamos solos Vale, vale, vale Vale, uno menos Dos menos Obviamente estos no nos van a durar mucho Vamos a coger el cofre Ahí está Vamos a probar las flechas pulsadas a todo esto Ojo La verdad que, lo que digo Está bastante, bastante Currado Queda uno que parece que está en el aire Así que vamos a por el Y dejo Uh-huh Fuera Vale Algo me dice que por aquí no va a haber mucho más Porque esto parece como que corta el camino, ¿no? Aún así voy a pegar un vistazo Pero es que qué pasada, chaval No me digáis que no mola, ¿eh? Ojo Ala, ala ¿Qué hay aquí? Toda la gente desaparecida ¿Crees que siguen ahí fuera? No lo sé Esto tiene que ser parado Luego seguro, ¿eh? Me ha molado, me ha molado O sea, lo que digo Encontrar estas cosas por mí mismo Me gusta bastante Bueno Por aquí lo único que veo es Aquella formación de allí Que voy a ir a investigar Y ya nos vamos hacia el objetivo principal Que es lo que digo Aquí con los secundarios Uno puede perderse Me está gustando mucho la ambientación Lo que digo es algo que creo que Se nota que lo hace diferente también Y al final pues es una auténtica pasada Pero ojo Hay que ver un poco también Qué más encontramos por aquí por la zona Porque Lo que digo Esto es muy rollo clásico, ¿no? Ahí estamos Vamos a ver por aquí Me mola, me mola No creo que por aquí arriba Como mucho si hubiera algo aquí Debería estar A ver, esto se puede romper No hay cofre, tío Aquí sí Vamos a ver Un doradito además Ok Unidades Yuru Y la fuente del telígeno Coleccionable Eso sí que me interesa Aparte, bueno Una Un kit de sacudida aquí Del buen arco Y bueno Vamos a ver El objetivo ahora nos manda En este caso ir por allí Pero como ya veis Al final tenemos por ahí detrás Por lo visto Un cofrecito Y hay más cosas Por tanto Vamos a investigar Obviamente todo Vamos allá Vale Vamos primero al objetivo del fondo Y luego Y luego a por el resto Hay que ver Cómo mola El rollo este desolado Vale Y a vosotros ¿Qué os está pareciendo El DLC? ¿Os está molando? Ok Decídmelo en comentarios Porque la verdad que A mí por lo menos Lo que digo Me está pareciendo Bastante interesante Y sobre todo El personaje Los trajes que he visto Están flipantes O sea Es otra cosa que me ha molado mucho Y Wow Cómo se nota Que aquí Le han puesto cariño Sobre todo a lo que digo A los que os gusta El personaje de Ojo de Halcón Es que veréis Que hay trajes Referencia Muy Muy buenos Y merecen la pena Tengo que ir haciendo headshots Así que Poco a poco voy haciéndolo Ya sabéis Esto es para la misión Secundaria De Hawkeye ¿Vale? Que también es importante Completar este tipo de cositas Y bueno Aquí parece que tenemos Un archivador Así que vamos allá ¿Por qué no deja? Nos están matacando ¿Se da porque hay combate o qué? No lo sé Vamos a quitarle a los amigos Y luego vemos Fuera Vale Vale Hay cuatro ¿No? Vale Oh Flecha cuna Bandera Se está reiniciando No he llegado ¿No? Vale Vale Ahí está Activado Vamos aquí Activado el segundo Muy bien Venimos por aquí Activamos el tercero Bajamos abajo Y vamos a activar el último Ahí está Listo Esto debería abrirnos Algo ¿No? De arriba supongo Vale Se han cargado a los enemigos Gracias Avengers Estáis hechos unos cracks Vale Y nosotros venimos aquí A por el cofrecito dorado Que tanto nos gusta Madre mía Comic encontrado Coleccionable Y módulos de mejora O sea Todo en una Aquí por cierto Tenemos otro cofre Lo que digo Está plagado el cofre Lo cual es genial Y así pues bueno Nos vamos mejorando Poco a poco Aquí al personaje Vamos a ir al objetivo principal Algo me dice que después El secundario Será salir Hacia afuera Así que vamos allá Green Barton Vale Ojo Aquí podemos hacer La buena limpieza Vamos allá Para quien diga Que no está roto El personaje Tío Me encanta Vamos allá Callo Vale Quedan oleadas Así que vamos a por ellas Otro fuera Y vamos por aquí A por más Madre mía Vamos a hacer el autobug este Me encanta Vale Vienen más Vale Ahora se vienen los cochetes Ahí están Bien Vamos a intentar Quitarle antes De que baje el escudo Que es lo más peligroso Ahí está Escudo fuera Muy bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero que locura Brother Madre mía Voy a curarme O sea Ya me lo abré Y todo Vale Genial Me ha dejado loquísimo Porque es lo que digo Aquí a ver Obviamente Pues no es una Iron Man Entiendo que Que no sea ahí Invencible Pero madre mía Es que cuando te meten Un golpe de esto Te deja titubeando Fijaos La vida No para de bajarme Vamos ahí La vuelta a ponerla Vale Vamos a quitarle Todo lo que podamos Ahí está Lo que digo Flecha Curandera Al suelo Y golpear Me ha cogido Me ha cogido Chicos Cubríme Gracias Vale No me ha dejado Está fuera Vale 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 El líder supremo es un misterio Solo sabemos que controla la mayor parte De los páramos estadounidenses Incluida esta parte Si nos pillan, estamos muertos No hay un buen apocalipsis Sin un dictador Vale Por aquí tenemos lo que parece ser La entrada a una cueva Así que vamos allá Y ojo, hay enemigos cubriéndola Esto parece un buen secreto Vamos a ver Ojo Lo que digo Ojo aquí con los enemigos Porque menos mal que el personaje se cura Porque si no, a veces Se nos pondría la cosa muy complicada Vale, ahí está, fuera enemigos Vale, importante Aquí tenemos, como podéis ver Un bonito cofre De estos doraditos Así que lo vamos a coger Tiene unidades que nos van a venir muy bien Y por aquí todavía, ojo Hay otro tesoro que está ahí arriba Que sería el principal Ahí está Bueno, venimos por aquí Ya hemos cogido el cofre dorado Aquí es un plateado, ojito O sea, lo importante es el dorado ahí abajo Y bueno, ahí está Diez cajas fuertes abiertas Bien, vamos avanzando con las misiones de los páramos Por aquí ya no parece que haya nada más Así que simplemente voy a venir por aquí un momentito Vamos a explorar también este lado A ver si hubiera algún tesoro extra No lo creo, pero bueno No, no hay nada más Vale Pues bien, ahora lo que vamos a hacer ya Es ir hacia el objetivo principal Pero primero Mejoramos un poquito el equipo del personaje Así que lo mejoramos Vale, pues esto ya lo tendríamos Vamos a ver ahora qué ocurre He mejorado Yo tengo la potencia en 41 Lo cual, lo que digo Para ser el primer día que juego con este personaje No es tan a mal Hay que subirlo obviamente más Este Me lo quiero masterear bastante rápido Así que, lo que digo Fuera de cámara Me voy a poner a jugar un poquito con Fire Ya sabéis que Probablemente Lo que os diga Me pongo a hacer misiones Y las suba directamente Eso a Twitch En plan, lo que digo Misiones que ya no son los pasados Pues volverás a jugar Para ir subiendo la potencia del personaje De cara a poder traeros Después de la campaña ¿No? Un poquito algunas de las misiones nuevas Que han aparecido Con este personaje aquí A lo guay Me gustaría mucho Esloquear el traje Del viejo Jodalcón Pero por lo que he visto De momento sería con créditos Así que ahora mismo No tengo créditos Voy a tener que jugar ahí Para subir Y desbloquearlo Si quiero Aunque ya os digo Que con el pase De Ojo de Halcón Voy a tardar Voy a tener que ver Un poquito que tengo Con los otros Vamos allá por estos A esta Y a esta A full Aquí hay dos Vale Vamos allá Me encanta Ahí va Otro tira A la cabeza Otro por ahí Muy bien Con el que hay Que tener cuidado Con el grandullón Ya os lo digo El sexo de élite Mola La verdad La verdad Que este rollo Ras Está bastante Bastante bien Vamos a golpearle Por detrás Ahí con todo Muy bien Deja de golpearme Cuidado Cuidado Que esto Parece que no Pero nos puede reventar fácil Toda la vida Hay que ir con cuidado Ahí está Fuera Vale Creo que el escondite Es donde he ido antes Estoy buscando a furia Ya lo verás ¿Cómo puede vivir la gente En un mundo así? Ya creo que más que vivir Podemos llamarlos sobrevivir Sí Qué bueno Vamos a ese escondite A ver si la gente está a salvo Lo que os digo Yo creo que es Donde he llegado yo antes Resulta que ellos también Buscaban a furia Nada que tenga que ver Con furia Me sorprende Ostras Pero sí Da bastante mal rollo Dejadme un momentito Que explore esto Ya por Buah Vale El camino acaba aquí Miremos por la zona No, sí Está claro que tengo que ir ahí abajo Pero Es que flipo O sea Mirad todo esto En modo memorial O sea Madre mía Cuántas víctimas Aquí tenemos otro cofre Y ¿Qué queréis que os diga? O sea Me está pareciendo Muy muy top Todo el tema de Cómo está todo esto Decorado de muestra Aquí pasó algo Y Es que fijaos realmente Cuántas Personas Con ¿Es un cofre? No ¿Un barril? Vale Parece que Aquí No Parece que hemos encontrado algo Ojo Me dice Tiro furia Me encanta A ver Anda Son los de la radio Hola Bienvenidos Enhorabuena por conseguir llegar al futuro Estoy emocionadísimo Nick furia estaría orgulloso Oso 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 Parece que Parece que no Parece que hay que hablar Si o si con ellos Pero bueno A ver Aquí hay algo ¿No? Ah La cazadora de Mi modelo favorito Por aquí tienen un gusto Excelente Aquí un montón de datos Importantes Supongo Y por aquí no Es donde Podremos Hablar con estos A ver que está pasando Hola Buscamos A furia Unos amigos vuestros Nos han dicho que Podríais ayudar El jefe También lo está buscando Dijo que venía ayuda de camino Supongo que sois vosotros Echad un vistazo A aquel tablón Ah Gracias Vale Pues nada Vamos a investigar el escondite Me encanta A ver Creo que tenemos algo Nos ha encontrado ¿Pensabais que el líder supremo No os vería? No deberíais estar aquí Y no lo estaréis Por mucho tiempo ¿Taskmaster? Oh mira En el futuro También es un agente De S.I.E.L. Marginado Que bien Que algunas cosas No cambien Ojo Que se viene Bloss ¿No? Me esperaba algo más Que Taskmaster Tengo que decirlo Me he quedado Me he quedado un poco Pero bueno Vamos a ver Cuidado Como vacila Ojo de alcohol En plan En plan de lo de Sin poder Buena 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 Me encanta Vamos a por el Grandullón Ahí está Le reventamos los bracitos Vamos a por la metralleta Si a falta Y bueno Ya que estamos No No Adiós 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 No me voy a poner Más lado De cosas Explosivas También os lo digo Vale Espera Espera Vamos a golpear fuerte Por aquí Lo que digo Hay que buscar puntos débiles Pues se buscan ¿Quién es? El vagabundo Ni idea Pero esa camisa Me mola ¿Katy? Estás Viva Clint Mierda Estoy viejo Y Feo Lo de feo Ya venía De serie Vaya Eso explicaría La flecha eléctrica Y el arco Y las emociones reprimidas Te Echaba De menos ¿Me echabas de menos? Un momento ¿Qué ¿Qué era eso de Estás viva? Estoy Sí No No pudimos Detener la invasión Tú Todos Lleváis Décadas Muertos Guay Por si el futuro distópico No era ya lo bastante deprimente Ya Bueno Hemos venido a impedirlo Así que Empecemos Volvamos al escondite Listillo Esta tarjeta Sim Es genial Furia estaba involucrado En el proyecto Omega Antes de la guerra Seguro que estos datos Nos ayudan a encontrarlo ¿Cuánto tiempo llevas buscándolo? Desde que todo Se fue al garete Me retiré Como tenía pensado Luego Furia vino a buscarme Para que le ayudara En la guerra ¿Te Retiraste? ¿Cuándo? Cuando Resolvamos el asunto Del Proyecto Omega Te lo iba a decir ¿Vale? Yo Si sirve de algo Tampoco fue bien Cuando se lo dije yo ¿Verdad? ¿Nos dejas? Bueno Nos dejaste O lo que sea Pero después volviste ¿No? Para ayudarnos Contra Los Kri No Le dije a Furia Que estaba en las últimas Que no me necesitabais Claro que te necesitamos Mira no voy a intentar Justificarme ahora Cometí un error Tras otro Tras otro Llevo buscando a Furia Desde la guerra Para ver Si puedo compensarle Y ¿Cuál es el plan? Hemos marcado Una ubicación Basada en vuestros datos Subestación 99 Seguro que allí Hay información Sobre Furia Bien Vámonos Kate Ya hablaremos Cuando esto acabe Esto no me lo esperaba Ha estado Ha estado genial Tengo que decirlo O sea Me ha parecido flipante Y bueno ¿Qué queréis que os diga? Es que Está muy currado De verdad En todos los aspectos Bueno hemos subido de nivel Parece que podemos continuar Todavía más allá ¿No? Con lo que es la historia Si averiguamos Donde estaba Furia Antes de la invasión ¿Crees que la encontraremos? Esa es la idea Sí Y Si está No Tengo Una corazonada Furia Está vivo Bueno Seguir las corazonadas No nos ha salido muy bien Hasta ahora Pero no se me ocurre Una idea mejor Pues nada Espero que os haya gustado Lo que digo Parece que esto Si que va a seguir Lo que digo Voy un momentito A ver si me deja ver En misiones Pero efectivamente Aquí ahora Pues es la fase 7 O sea Ahí todavía más Hay otra en misión A bocajarro Así que no era lo último Yo ya me pensaba Aquí se iba a acabar todo Y digo ¿Tan corto? Muy raro me parecía Pero bueno Espero que os haya gustado El plan No se si este También me dará tiempo A subirlo hoy A hacer un triplete De Marvel Avengers Pero la verdad Que todo esto Me está pareciendo Súper interesante Y quiero traeroslo Cuanto antes Porque creo que es Una cosa que mola Un montón Estoy muy flipado Con Hawkeye Quiero luego de esto Subirlo y demás Pero espero que os haya molado Lo que digo Puntuación 100% Todo guay Todo correcto En el próximo vídeo Continuamos con esta gran historia De Hawkeye Aquí en Marvel Avengers Hasta la próxima